Hola, soy Carlos Alfredo León y los invito a participar en mi presentación sobre la arquitectura de la información en Colombia 3.0. ¿Qué es la arquitectura de la información? Imaginen a un arquitecto tradicional diseñando un museo. Probablemente su diseño cuente con pasillos, pisos y escaleras. Puede que incorpore cierta señalización, algún mapa o puesto de información. Estas elecciones son cruciales para permitir a las personas navegar al espacio, encontrar su destino y lograr el propósito de su visita. El diseño de experiencias digitales es semejante. En mi charla veremos cómo la definición consciente de los elementos arquitectónicos de la información reduce el tiempo de desarrollo, aumenta el retorno a sus proyectos digitales y mejora la experiencia de sus usuarios. Los espero en Colombia 3.0.